Performance imposibles, brillo y color, maquillajes rompedores, baile y pose desafiante y por supuesto plataformas infinitas. La gala Drag Queen nos ha cumplido tres ediciones en Torremolinos, un espectáculo donde la diversidad y la visibilidad invitó a incontables personas a la nogalera, el epicentro un año más de este espectáculo organizado desde la Asociación de Empresarios Gays de Torremolinos a COGAT. Un total de 15 drag lo dieron todo encima del escenario, este año además con la participación de dos mujeres en este evento que también es el plato fuerte del carnaval LGTBI de Torremolinos. Lo que no era comprensible es que Torremolinos no tuviese tu propia gala Drag, bueno ya hace tres años decidimos hacerla y afortunadamente afianzados y ya te digo pues siendo ya creo yo que la mejor gala de la península, por afluencia, por calidad de artistas y bueno esperamos cada vez a más y mejorando cada año. La verdad es que me encanta porque Torremolinos muchísimo más abierta y acepta por ejemplo que se presenten mujeres a la gala que eso me parece estupendo que en el siglo 21 una mujer puede ser Drag Queen perfectamente como un hombre y en otros sitios no las dejan presentarse y la verdad que Torremolinos tiene esa libertad de que las mujeres se presenten. Para mí ha sido muy 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 sorprendente llegar nuevo a Torremolinos sin conocer Torremolinos y ver toda esta plaza, toda la gente, el cariño que ha invertido y en lo que se está convirtiendo Torremolinos más de lo que ya era impresionante y muy bien aceptado porque hay mucho color, mucha diversidad y mucha tolerancia y eso para mí es básico para poder vivir. Nosotros participamos, no participamos antes en los concursos de dioses y tal y lo habíamos propuesto antiguamente pero siempre dijeron que no, que no era un espectáculo que no iba a funcionar de Drag Queen siendo Torremolinos la cuna del mundo gay y tú sabes de cómo es la vida esta y decían que no iba a funcionar y mira funciona. El jurado lo tuvo muy difícil sin duda pero al final tuvo que elegir. La Drag Afrodisiac fue la ganadora de esta gala del año 2019, la segunda clasificada fue Drag Debut y la tercera Drag Deseo. Asimismo la gala presentada por Luis Royan y Cristina Fargas contó con los premios especiales de Drag Pandora tu caja de sorpresa en la modalidad de simpatía, además de Drag histérica confundida en la de fantasía. La gala Drag Queen fue el broche final para un espectáculo que ya comenzaba un día antes con el Carnival, un show de bailes y desfiles que se ambientan en el movimiento Ball Culture, surgido en los años 20 en Estados Unidos y popularizado a partir de la década de los 60, convertido en una forma de libre expresión. En él tomaron parte bailarinas y bailarines de la compañía de baile Flow de Málaga. ¡Se vena!